¿No les ha pasado que llegan al súper y ven a alguna chava viendo las etiquetas de los productos? Así de... Y yo me les quedo viendo. ¿Neta le entienden? Y es que yo voy al súper y juro que escojo lo sano. Fibra, ajo en grasa, integral. Porque para mí, esos circulitos que tienen los productos aquí arriba. Y es que si me tomara el tiempo de calcular toda la grasa y toda el azúcar que vienen todos los etiquetados de todos los productos que compro en el súper, me tardaría lo mismo que en ir a cosechar el maíz y en llevarlo al molino. Vamos a hacer la cuenta. En la mañana, te desayunas un cereal. Porque tiene ingredientes de origen natural. A media mañana, una barrita de trigo integral. Para calmar la solitaria. A la hora de la comida, un juguito. Porque el refresco hace daño. En la noche, te portas poquito mal y te comes tu panecito de dulce con tu vaso de leche deslactosada. Para que no te caiga pesado. ¿Neta me comí toda esta azúcar? ¿Pero de dónde? Si solo fue un día. ¿Cómo le hice? Oye, pero aquí dice porcentaje de nutrimentos diarios. Yo entiendo que eso es lo que me tengo que comer. ¿Pero 90 gramos? La OMS dice que el máximo tolerable son 50 gramos. O sea, no entiendo. ¿Cómo? ¿Cuánto sería en un año? Y es que si tuviera que sacar la cuenta de lo que dice el etiquetado, tendría que dividir 240 entre 4 porque 4 calorías hacen un gramo de azúcar. Esto me da 60 gramos. Después tendría que dividir 60 entre 5 porque 5 gramos hacen una cucharada de azúcar. Y entonces ya podría saber por fin que este producto tiene 12 cucharadas de azúcar. Y hay alguien encargado de que este etiquetado lo pueda entender todo el mundo. Sí, la cofepris, ya. Y es que ¿sabe qué pasó? Que cuando se iba a checar lo de los lineamientos del etiquetado, la señora Campuzano se iba a hacer una cirugía. ¿Otra? No, es la primera. Del año. Y todo el personal de la cofepris ya estaban ocupados cerrando clínicas donde se hacen cirugías estéticas. No, es en serio. Este video está en el portal de la cofepris. Y no, es que nos molesten sus prioridades. Podrían dedicar un poquito de ese esfuerzo a la diabetes, ¿no? Es que al año se mueren 4 personas por malas cirugías estéticas y por diabetes, pfff, 80 mil. Está bien, ¿no? Hay que sopesar. Y bueno, si no tenían tiempo ellos de diseñar el etiquetado, entonces adivine quién lo diseñó. ¡Ay, claro, con razón! Obviamente a Danora le interesa que a usted y yo entendamos con toda claridad que una tibia tiene 6 cucharadas de azúcar. Claro. ¿Y cuál es el riesgo de no entender el etiquetado? Uno de cada tres niños sufrirá diabetes a lo largo de su vida. Está leve, ¿no? Ya la cofepris podrá decidir. ¿Clínicas de cirugía estética o etiquetado? Clínicas etiquetado. Clínicas etiquetado. Clínicas etiquetado. Clínicas etiquetado. Clínicas etiquetado. Clínicas etiquetado. Clínicas etiquetado.